Bien, pues entramos en la última parte ya del braserillo. Hablando de sanidad en Castilla-La Mancha, nos habías dado el titular, Pepe, y te hemos tenido que cortar para ir a publicidad. Has consumido 40 segundos. Queda un minuto y 20. Ya estamos con los recortes. A ver, aquí no. Bueno, decía que todos los sindicatos de la Junta de Personal del Área de Salud de Albacete han comunicado este lunes denunciando la política de recortes en cubierta que viene realizando el SESCAN y que afecta especialmente a la falta de personal en los centros sanitarios de la provincia. Dice que denuncian las instrucciones remitidas por la gerente del SESCAN, Regina Leal, el pasado mes de octubre, y dirigidas a todas las gerencias donde se prohíbe la contratación directa desde los diferentes departamentos de personal. Denuncia la sobrecarga de trabajo para el personal que asume constantemente la ausencia de los compañeros que no son sustituidos. Y dice que esta mala gestión del SESCAN afecta a todos los usuarios del sistema sanitario. Según exponen los sindicatos, se concluye que no es cierto, tal y como manifiesta Emiliano García Page, que los trabajadores del SESCAN hayamos mejorado nuestras condiciones laborales con respecto a la anterior legislatura. Se nos vendió una modificación de la jornada laboral ilegal para el año 2016, que solo se ha implantado durante cuatro meses, aseguran. Dicen que la ausencia de contrataciones en todas las categorías, pues lo que está provocando es una sobrecarga de los trabajadores y que no pueden ir más con ello. Y dice que se sienten ninguneados por la directora general del SESCAN. No da respuesta y no les atiende. Y exigen el aumento de contrataciones de servicios sanitarios más transparentes por parte de la administración y una verdadera negociación de las condiciones laborales del personal sanitario. Bueno, a mí no me cortes continuamente, macho. He hablado menos que los demás. Bien, esto no lo dice el Partido Popular porque, como decía antes, yo no quiero entrar en debate con el PSOE, ¿verdad? A ver quién sale ganando de los dos. No, esto lo dicen todos los sindicatos de UGT, Comisiones Obreras, CSIP y todos, todos. Y es más, hoy mismo un concejal de Miguel Turra, de Izquierda Unida, no creo que tenga nada que ver con el Partido Popular, ha denunciado que en ecocardiología, a él personalmente, le han dado fecha para el 2018. Y se ha ido este señor al portal de transparencia del SESCAN, ¿verdad?, para comprobar las listas de espera y mira por dónde dice que en consultas externas para ecografía se esperan 51,63 días. 51 días, vamos. Es absolutamente falso, falso, tal y como lo demuestra este señor de Izquierda Unida, concejal en Miguel Turra. Y no lo dice el Partido Popular, que te podría decir todas las mentiras que ha dicho Page, del futuro hospital universitario de Toledo, cuando bajó el 11 de abril a anunciar que al día siguiente empezaban las obras y más de siete meses después no han comenzado las obras. Y encima siguen R que R. ¿Se cree que somos tontos? Por favor. Pepe, tendrás oportunidad de hablar en el tiempo de réplica, pero es que si no, no avanzamos. Sí, veo normal que desde el Partido Popular no queréis hablar de la sanidad. No, comisiones obreras. Pepe, por favor, no me interrumpas. Veo normal que después de cuatro años de masacre y recortes en la sanidad castellano-manchega todavía siga esa lacra que habéis dejado. O sea, lo entiendo. Si es que es normal. Es que después de cuatro años recortando, estos son las consecuencias. Antes decía Ciudadanos, la gestión la deben hacer profesionales. Coincido contigo. Y el presidente Castilla-La Mancha también. Por eso ha puesto de consejero de Sanidad un médico. Coincido contigo. Vamos a hablar claro a los ciudadanos. Estos son dos modelos. Dos modelos que hay que poner en una balanza, en contraposición. El modelo del Partido Popular, en el cual quitabais maquinaria de los centros de especialidades y sobrecargabais el hospital de Toledo, por ejemplo, para con esa excusa llevarlo a hospitales de Madrid o el modelo que hace Emiliano García Page de poner en funcionamiento la semana pasada un hecho real en Ocaña y en Illescas, de nuevo el TAC. En Illescas, por curiosidad, para que lo sepan nuestros ciudadanos, en Illescas, provincia de Toledo, no se llevaron el TAC por la presión social, pero se llevaron hasta el cartel. El otro día cuando fueron, el alcalde de Illescas decía por favor que nos pongan el cartel de centros de especialidades. Hasta eso os llevasteis. Yo creo que hay que ser muy claro y mientras nosotros lo que intentamos es sacar adelante la construcción de un hospital que paró, Cospedal, mediante una llamada telefónica y le ha costado a los castellanos mancheros 17 millones de euros, le ha costado el estar parado en el hospital de Toledo 17 millones de euros. Dinero con el que se hubiera hecho todos los consultorios y centros de salud de la región. Creo que tenemos que ser claros. Creo que tenemos que ser muy claros y por aportarte datos que es lícito, es legítimo defender el trabajo que hace uno. No es uno contra el otro, es simplemente decir, miren ustedes, cuando en junio de 2015 el Partido Popular abandona el gobierno, hay 27.336 profesionales de la sanidad. Y ahora es legítimo, ilícito, que este representante del Partido Socialista le diga que un año después, con el PSOE, había 30.322 profesionales. Es decir, con García Page hay casi 3.000 profesionales sanitarios más. Y ahora me dirán ustedes, ¿es suficiente? No. ¿Vamos a seguir trabajando por ello? Sí. ¿Tenemos la dificultad de cuatro años de retroceso brutal con la señora Cospedal? También. Y lo queremos contar. Pero simplemente es poner los hechos sobre la mesa respecto al hospital, Pepe, que yo sé de tu afición de ir a grabar prácticamente todos los días el hospital de Toledo. Mira, este mes se va a entregar ya en el Ayuntamiento de Toledo lo que es el proyecto definitivo para ya impulsar totalmente las obras del hospital. Te lo digo, bueno, como sé que estás más informado que yo, para que lo sepas, se entregó al SESCAM, se va a revisar por parte del SESCAM y para finalizar, como te digo, se entregará este mes en el Ayuntamiento de Toledo. Bueno, se ha comido su turno de Antonio y el turno de Alberto, pero venga. No, bueno, es que esperábamos siempre que esta cuestión suscitaría el enfrentamiento, lógicamente, entre el PP y el Partido Socialista. Pero yo, como representante de medio de comunicación, lo único que tengo que hacer es recoger lo que ocurre el día a día en esto de la sanidad. Y lo he dicho en mi primera intervención. Durante el gobierno del Partido Popular, los cuatro años anteriores, pues hubo lo que hubo, hubo recortes, efectivamente, porque la crisis así lo indicaba. Pero ahora también nos damos cuenta de que no estamos del todo bien. Pepe ha leído un comunicado, ha habido dos viernes seguidos prácticamente que ha habido concentraciones en el Hospital de Toledo, etcétera, etcétera. Es decir, que las quejas y la insatisfacción continúan. Y eso es evidente. Y, lógicamente, como dije también al principio, cada uno va a tener la experiencia particular que se lleve en su visita a un centro médico. Pero yo creo que tenemos un gran sistema sanitario en este país. Y es que creo que somos la envidia. Lógicamente, nos quejamos cuando no tenemos una experiencia positiva, como es lógico. Y eso nos tiene que hacer perseverar para mejorar en este sistema. Pero lo que sí es cierto es que todavía faltan medios en la sanidad, porque todavía sigue habiendo quejas y casos como se han planteado aquí. Y sobre el sistema, hablando de una perspectiva más global, sistema sanitario, pues, hombre, dicho, como he dicho anteriormente, que tenemos un sistema sanitario, que es la envidia de muchos países, con su deficiencia, lógicamente. Pero dentro de ese esquema, del sistema, hay también varios modelos. Pues, Fernando decía antes, casi demonizaba con el tema de la sanidad privada y demás. Yo creo que, en fin, si hay comunidades que tienen un sistema mixto, será porque alguien ha echado cuentas. Y tendrá que haber una fiscalización, lógicamente. O sea, no te entregamos un hospital y haz con él lo que te plazca. Tendrá que haber un control, lógicamente, directo del asunto. Porque son profesionales, ¿no? Imagino, de la sanidad, los que también lo gestionan. Claro, tendrá que haber... Ahora te tocará a mí, Alberto. Bueno, enlazando un poco con el tema de las empresas privadas, demonización o no, en el sistema en el que estamos, pues, es necesario que las empresas privadas echen una mano para cubrir a donde no llega el sistema sanitario público. Estamos diciendo que queremos reducir las listas de espera, pues, mira, es una forma de conseguirlo. Yo creo que el problema no es la gestión de empresas privadas de algunos hospitales. El problema es cómo, hasta ahora, ha funcionado muchas veces la adjudicación de esa gestión. Al ciudadano a veces le llega que los procedimientos son un poco opacos. No se sabe muy bien quién ha llegado ahí. Se oye noticias, el marido de no sé quién, el hijo de no sé cuántos. Es un poco opaco y esto se complica aún más cuando tienes 17 modelos distintos, 17 formas de hacer distintas. Con lo cual, esto no ayuda. Todo lo que sea claridad, todo lo que sea transparencia, ayudaría un poco más a clarificar esto. Evidentemente, toda adjudicación, no solo en temas sanitarios, no en cualquiera, debe ir ligada a una rendición de cuentas, que se pase factura de que se ha hecho o no se ha hecho y que se apoye por ahí. Para lo que se haga bien, hacerlo más. Y lo que se haga mal, pues, dejarlo de hacer. Este cruce de acusaciones, yo ya me lo sé. Yo gestiono muy bien, tú gestionas muy mal. El que está en el poder, dices, la herencia del de antes y el que no, cuando llegue yo, ya verás cómo es soluciona. Bueno, hay problemas que sabemos que existen, como es el de las listas de espera. Y otra vez más, me gustaría hacer hincapié un poco para acabar cerrando, en la necesidad de ponernos todos de acuerdo. El tener unos hospitales públicos que funcionen bien, que la gente la atiendan, que no tienen cita para 2018, los de izquierda, los de derecha, eso qué es. Es de una sociedad que funciona bien, que tiene un sistema sanitario, del que peor es sentir orgulloso. Y yo espero que los partidos sean capaces de tener unas miras suficientemente altas para darse cuenta de esto. Sí, que haya operaciones que no solo se hagan en ciertas comunidades autónomas y que se puedan hacer en todas y que exista esa diferencia que pueda haber de una comunidad autónoma a otra, cada vez sea menor y que, por supuesto, atiendan a cualquier ciudadano español en cualquier hospital de España. No tenga que hacer 200 kilómetros nada más que porque pertenece a otra comunidad autónoma. No, pues eso, totalmente de acuerdo que tener una buena sanidad no es de izquierda ni de derechas, efectivamente. Nosotros apostamos por tener una buena sanidad y lo que queremos decir es que no se trata de prohibir los hospitales públicos o privados o demonizar la sanidad privada. La sanidad privada existe y tiene un campo de juego. Lo que yo estoy diciendo es que lo que no se debe hacer es que con el dinero público se construyan hospitales que signifiquen un negocio para empresas privadas. Eso es a lo que yo me refiero. Y ya que hablamos del hospital de Toledo, pues me había traído el estudio de viabilidad económico-financiera del PP para ese modelo de hospital de Toledo que le garantizaba a las empresas que resultaran adjudicatarias y que iban a construir el hospital una rentabilidad del 10%, como mínimo el 10% durante una porra de años, hasta el año 2043. Eso es lo que nosotros no defendemos como modelo sanitario. ¿Cuánto le costaba al castellano manchego? Pues al castellano manchego le costaba exactamente... Porque corría con la inversión las CETES. Exactamente, perdona, al castellano manchego le iba a costar el total en esos 43 años 2.046 millones de euros, que era lo que en cuota tenía que pagar el SESCAN. Y el SESCAN tenía que pagar una cuota fija y una cuota variable. Se está aquí en el documento. La cuota fija servía para cubrir los gastos de construcción y la cuota variable servía para los gastos de mantenimiento del hospital, la rentabilidad y los tipos de interés que el proyecto llevaba. Pero Fernando, yo no digo que estéis de acuerdo con eso, que lo que se va a hacer ahora sea mejor o no, pero hay autovías que se han hecho así también en toda España. Y alguien que hacía la mancha. Estamos pagando todavía la autovía a los viñedos, por ejemplo. La autovía a los viñedos no estamos pagando así, si es mal hecha o las autopistas... Hombre, quiere decir que está mal planteado. Está mal planteado la autovía. Pero no sé si se puede darlo en su punto de vista de carretera ni se sabe que están en la hospitalidad. No, 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 sí sabe. La administración tendrá que elegir bien. Sí sabe, sí, claro. Claro, porque esto lo pagamos todos. La autovía a los viñedos lo pagamos todos. Y el PSOE está haciendo privatización en el continente. Pero si financiado poco a poco. Supone que tengamos que pagar dos, tres o cuatro veces lo que nos hubiera costado sin financiar de esa manera, pues eso es lo que nosotros planteamos. Eso pasa hasta con las hipotecas. Bueno, claro, pero el hecho de que pasen cosas no quiere decir que no se puede hacer de otra manera que nos cueste menos a todos. Si no dispones del dinero en el momento... Si yo no le quito a un hospital privado que haga sanidad privada, si es efectivamente... Yo lo que digo es que con los medios públicos no se hagan negocios privados de esta manera. Pero dígate la terminología, sanidad privada, que es distinta... O sea, si tú tienes que aplicar un remedio a un paciente, es distinto a ser privado público. No, hay hospitales privados y hay hospitales públicos. Claro, eso todo el mundo lo sabe. Si tú tienes una dolencia, tendrás que aplicar... Si tú tienes que aplicar, dígame el diagnóstico adecuado, sea privado o sea público, digo yo. Bueno, yo creo que en esta mesa estamos todos de acuerdo que tenemos un sistema sanitario público envidiable por todos los países de Europa. Luego, pues claro, en cada comunidad... No, yo creo que no nos echan en cara a nadie. Luego, claro, en cada comunidad hay sus problemas estructurales, de gestión, de más implicación. O de decir la verdad o de decir la mentira. ¿Verdad? Como decía Santi, que el hospital, las obras del hospital, del futuro hospital de Toledo, las paró Cospedal. Y no es cierto. Me ratifico. Mire, cójase usted los periódicos y verá que la paró la UTE de entonces, la unión temporal de empresas que estaba construyendo, la paró porque no les pagaba barrera. Así de claro. Y ahí están los periódicos, se los puede comprobar usted o cualquiera de los que nos está hablando. Y ha venido el señor al anuncio de Castilla-La Mancha, ¿verdad? A decir que empieza, que empieza, que empieza. Y tú hablas de oídas. Que el proyecto... No, no, yo te lo voy a decir, te lo voy a explicar para que aprendas. El proyecto de ejecución que ha llegado al SESCAN, que lo ha hecho la UTE, no lo ha hecho el SESCAN, lo ha hecho la UTE, se lo ha mandado al SESCAN, el SESCAN lo van a estudiar y si les parece bien o tienen que corregir algo, pues lo corregirán y lo mandará al ayuntamiento. Pero con eso no basta, Santi. Es una pena que con eso no baste. Llevan más de un año, desde aquel 4 de noviembre del 2015, en que se concedió licencia. Esa que Page no quiso dar a Cospedal. Llevamos tres años de retraso gracias al señor Page. Pues desde el 4 de noviembre, que se dio licencia por parte del Ayuntamiento de Toledo al señor García Page para que iniciara las obras, estamos esperando el proyecto, más de un año el proyecto. Pero es que en la licencia que se concedió pone que entre otros requisitos, aparte del proyecto de ejecución que desarrolla el último proyecto básico visado, tienen que presentar el proyecto de movilidad y seguridad de accesos de alrededores del hospital. Y de eso nadie habla. Y no se podrán comenzar las obras, según la alcaldesa de Toledo, según el concejal de urbanismo de Toledo, hasta que no estén todos los documentos que figuran en la licencia. Y es normal. Y no se va a asaltar nadie la ley. Y además a los funcionarios del Ayuntamiento les tendrán que dar el tiempo que consideren necesario para estudiarlo. Porque evidentemente eso no se estudia de un día para otro, tal y como dice el propio portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Toledo. Y es más, el señor Hernando, portavoz del Gobierno del señor García Page, ha dicho que el plan de movilidad no estará hasta el 2017. Entonces, ¿qué me está contando el señor García Page que empiezan inminentemente las obras? Es absolutamente falso que diga la verdad. No podemos empezar. Y no pasa nada. Pero que no nos venga diciendo desde el 11 de abril, que bajó a hacerse una foto con casco y chaleco, con la señora Tolón, los señores de Ganemos, un ejército de personas con sus chalecos y sus cascos de obra, decir que al día siguiente empezaban las obras. Han tomado el pelo a todos los castellanos manchegos. Las obras no han comenzado. Y es más, el corazón de la capital de Castilla-La Mancha está sufriendo recortes. Recortes auténticos. El centro de salud del casco de la capital de Castilla-La Mancha no están reponiendo las jubilaciones de los médicos de atención primaria. No se están cubriendo las vacaciones de los pediatras. Recortes, pues bueno, vosotros veréis. Yo le escucho además agradablemente, de manera muy amable. Y Pepe, yo suelo aprender de todo el mundo. Incluso del PP y hasta de ti. De verdad, yo aprendo de todo el mundo, incluso a veces a no hacer las cosas como tú las haces o decirlas como tú las dices. Mira, este es el modelo de gestión que no quiere el PSOE. Ayer nos desayunábamos en la prensa con el titular Cospedal quiso ceder hospitales públicos a los dueños de una autovía a cambio de condonar deudas. Esto es lo que no quiere el PSOE. Esto es lo que hizo el PP. No, eso no lo hizo, perdona. Un informe, un informe, por favor, Pepe. Eso no lo hizo. Esto es lo que hizo el PP. Estaba en 2012, nada más anunciar la privatización de los hospitales de Tomelloso, Manzanares, Salmanza y Villarrobledo, encargó un informe para ver si podía compensar la deuda que tenía con diferentes empresas, cambiando la gestión de autopistas, poco más o menos que por hospitales. Por decirlo de alguna manera. Ese es el peaje que María Dolores de Cospedal quería que pagase la sanidad castellano-manchega. Mira, Pepe, yo creo que a estas alturas ya no se puede engañar a la gente y ya el que yo diga lo que ha hecho el PSOE y lo que ha hecho el PP está muy claro. Pero lo que no debemos caer es en la tentación de que vosotros, de que ustedes pedís en un año lo que no habéis dado en cuatro. Es decir, si parasteis las obras, las parasteis. He hecho objetivo y las paró el PP. Ahora retomar las cuestas. Fíjate si ha costado 17 millones de euros. Eso ha salido del bolsillo de los castellano-manchegos. Y luego otra reflexión. Se está hablando de la externalización o privatización, como queráis. Vamos a aclarar conceptos. ¿Es igual que el servicio de cafetería de un hospital le preste una empresa que el servicio del cirujano le preste una empresa? ¿Es lo mismo privatizar que el camarero de la cafetería del hospital sea de una empresa a que el cirujano que me está operando sea de una empresa? Vamos a ser claros. Aquí lo que hay que hacer es garantizar un mínimo de sanidad pública. Y por una cuestión, y es que está demostrado que el sistema público siempre es igual a una mayor garantía que los sistemas privados. Nos pongamos como nos pongamos. Si no es que lo diga el representante del PSOE, hoy lo diga aquí Santivera. Un sistema público en educación o en sanidad es igual a una mayor garantía. Insisto, no es lo mismo privatizar la jardinería en tu pueblo que privatizar el servicio del registro, por ejemplo, del ayuntamiento. Servicios no sanitarios. No, 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 Antonio, por favor, si no me interrumpís en 10 segundos, si voy terminando, me explico. Es que a los ciudadanos hay que decirle... Los médicos de clínicas que nos están escuchando dirán, no sé si se un matarice. Antonio, por favor, yo creo que no es bueno que pongas en mi boca palabras que no he dicho. Te lo pido, por favor. Los profesionales son profesionales por el hecho de serlo, independientemente de que presten sus servicios en la sanidad pública o privada. Y nadie se mete contra eso. Es más, si vamos a decir la verdad, incluso hay algunos que lo prestan en la pública y en la privada. Ahora bien, insisto, no es lo mismo que se privatice el servicio de limpieza del hospital o de la comida que se privatice todo el equipo médico que te va a operar. Y yo creo que eso nuestros telespectadores lo están entendiendo. Lo digo porque se habla de privatizaciones de una manera muy alegre. Y, por supuesto, lo que sí les puedo asegurar es que el nuevo hospital de Toledo va a ser público en cuanto a esos servicios, como no puede ser de otra manera. Es así. Yo insisto, el modelo de sanidad, que es lo importante que no quiere el PSOE, es el de Cospedal. Este es el que no quiere, el modelo que en este caso pretendía recaudar 170 millones de euros condonando en este caso una deuda que al parecer había. ¿Es un informe que encargó la señora Cospedal y la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha? No, afortunadamente, porque ustedes no gobiernan. Hubiéramos visto, señor Gambarra, y voy terminando, muchas gracias, hubiéramos visto si cuatro años más de Cospedal no hubieran dado en este caso con la privatización de los hospitales de Tomelloso, Manzanares, Almanza y Villarrobledo. El problema de dejar informes por escrito es que marcan las claras intenciones del gobierno que tenía la señora Cospedal. Ni más ni menos, Pepe. Antonio, ¿algo más genial? No, bueno, yo es que insisto, lo mismo, y no es por defender un sistema frente a otro. Yo quiero la mejor sanidad. Y entiendo también que si se decide en un momento dado que alguna parte se privatice, utilizar esta palabra a veces puede parecer un poco dura, pero supongo que será un gran profesional, como es el profesional de la sanidad pública, que como bien ha dicho Santi, pues algunos coinciden, algunos médicos también, ¿no? Eso lo sabemos todos. Es decir, se trata de que sean un buen profesional y esté gestionado de manera pública o privada con un concierto, con un concierto, entiendo que la administración pública que tiene que ser garante de ese servicio, pues no veo tampoco una situación, digamos, inasumible. Alberto, brevemente. Bueno, pues tan brevemente como decir que es importante también agradecer el trabajo a todos los profesionales sanitarios, desde médicos, enfermeras, hasta los celadores, hasta el que trabaja en la cafetería que pone los cafés, ya sea con una empresa privada o pública. Creo que tenemos que dar respuesta a parte de los usuarios, a esta gente que está trabajando ahí, que muchas veces siente que a pesar de darlo todo, hacer horarios más grandes de lo que les tocaría, pues no tiene el apoyo de las administraciones y el apoyo de los políticos, ¿no? Yo creo que es importante recalcar esto también y, bueno, poco más que añadir ya, que a veces no podemos todos... Fernando, 30 segundos. No, pues simplemente para volver otra vez a repetir que no se trata de que se vaya a prohibir la sanidad privada, sino lo que nosotros defendemos es que con los medios públicos y con el dinero público no se haga negocio privado en la sanidad. Eso es muy sencillo y eso lo puede entender cualquiera porque estos modelos que vienen importados de fuera, que no es de nuestro modelo sanitario, pues resulta que son más caros y son peores y son más ineficientes y hay estudios suficientes que avalan lo que yo digo, o sea, simplemente, desde luego que yo no estoy... ¿El porcentaje de que hay entre pública y privada? Antonio, no es de Cerez... Pero que no es eso, que no es que no haya hospitales privados, sino que es que no haya hospitales públicos que hemos construido con el dinero de todos y que sirvan para hacer negocio a empresas privadas con la sanidad. Yo creo que eso nadie lo quiere. Hombre, en el caso del Hospital Universitario de Tómero es que era, pero de libro, igual que es de libro, el Hospital de Vigo, el de Burgos, el de Palma y los modelos valencianos de sanidad. Antonio, lo que tenemos que ofrecer a los ciudadanos es la mejor calidad. Efectivamente, sea el modelo que sea, no engordemos negocios privados con dinero público. Eso yo creo que es lo que se propone. Antonio González, muchas gracias, buenas noches. Alberto Váramo de Ciudadanos, muchas gracias, buenas noches. Pepe Camarra del PP, gracias, buenas noches. Fernando Amo de Ganemos, gracias, buenas noches. Y Santiago Vera del PSOE, muchas gracias. Buenas noches y felicidades a todos los músicos que hoy es su patrona Santa Cecilia, a todas las Cecilias, que no se nos olvide. Y mañana, el día 23, es el Día Internacional de la Palabra como vínculo de la humanidad, un día que consiguió además un toledano, de Quero, de una fundación, de César Ejido. Y bueno, pues mañana se celebra ese día, qué mejor que un braserillo para utilizar la palabra como vínculo, digamos si son humanos, ¿verdad?, de la humanidad. Buenas noches y hasta la semana que viene. Sean lo más felices que puedan. Buenas noches y hasta la semana.